Hubo un incidente con un compañero, aproximadamente 23.45, donde iba circulando por Vera Mujica y Bolívar. Cuando detiene el colectivo para descender gente, esta gente sube, el chofer había abierto las puertas de atrás para que descenda la gente, y ahí aprovechó esta gente y subió. Bueno, apenas subió, empezó a pedirle dinero a la gente para que le pague el boleto, al chofer tratándolo mal, llevándolo para el norte. Así que, bueno, el chofer... Puntualmente había una señora con la cual esta gente la estaba amedrentando, y bueno, el chofer reacciona, y ahí empezó todo el problemita. ¿Cuántas personas eran? ¿Qué fue lo que pasó después? Bueno, aproximadamente eran entre 6 y 7 personas. A raíz de todo esto, el chofer interviene y le dice, pará, ¿qué está pasando? ¿Tienen que pagar boletos? Bueno, la cuestión es que, al intervenir el chofer, esta gente empezó a pegarle, trompada, de puño. Se bajaba uno, le pegaba, se bajaba el otro, le pegaba. El chofer terminó muy golpeado, tenía los dos ojos morados, quería salir a toda costa de ahí, cierra la puerta y sale, porque a todo esto faltaban 4 o 5 cuadras para llegar a J. Paso. Llega a J. Paso y paran J. Paso y San Lorenzo. ¿Puede accionar el botón de pánico? Sí, 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 sí. Nosotros tenemos la orden de, aparte, donde haya un hecho, donde haya, veamos algo raro, anormal, tenemos la obligación de apretar el botón. Él dijo que lo apretó, nunca vino el patrullero. Él, cuando sale de ahí, al llegar, le comunica a la gente que no podía seguir más porque estaba mareado, se sentía mal, estaba shockeado, mal, mal en el chico. Entonces la gente le empieza a auxiliar, a asistir, mojándole la cabeza, ¿no es cierto? Una chica llama por teléfono, una chica llama por teléfono y tiene la suerte que le dan bolilla a ella, que vino el patrullero, al rato vino el patrullero.